La Yerba Santa Me invitó a venir aquí a su ranchito Con la familia Aquí estamos, pero vemos La vegetación que aquí Aquí es vida La belleza La belleza de la naturaleza Vemos aquí las plantas De maíz Por ahí anda El amigo Juan Cortando unos Unos elotes Las plantas de De calabaza Vemos esta belleza natural Que tenemos En esta parte de la Región de la costa Por aquí vemos Las calabacitas Frescas Como dice el dicho El campo es vida Vean la vegetación Del municipio de San Pedro Mixtepec Pero vemos aquí El amigo Juan Contento Porque tiene El sustento Familiar Él me está diciendo Que Practica La ideología De nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Del autoconsumo Veamos nada más Esta belleza natural Que tenemos Aquí andamos En medio de la milpa De las calabazas También tiene También tiene Sandillas Chepiles La punta De calabaza Que es muy rica Aquí Muchas gracias De la milpa De las calabaza Con Sometimes Te desgraci Etc ¿Cuáles